Hola, buenas tardes. Bienvenidos, sean todos y todas, a nuestra casa de estudios, Instituto de Altos Estudios, doctora Arnoldo Gabaldón. Para nosotros es un gusto y un honor recibirlos en esta nueva etapa que damos inicio a las Cortes de la Especialidad en Epidemiología y Epidemiología de las Enfermedades Metaxénicas. Mi nombre es Joninette Montenegro, actualmente soy coordinadora nacional de ambos posgrados. Les voy a explicar un poco cuál es la dinámica, cómo está estructurada esta especialidad y parte de lo que es el perfil de egreso y cuáles son los instrumentos que vamos a estar utilizando a lo largo de todo lo que es nuestra especialidad. Fíjense, una política importante que debemos saber es cuál es la misión de nuestro instituto, que no es más que ejecutar políticas integrales de formación del talento humano, investigaciones, interacción social en salud, para la consolidación y fortalecimiento del sistema público nacional. Todo esto respondiendo a las necesidades sociales y prioritarias de la población, todo esto en la búsqueda de lo que es la suprema felicidad social. Y nuestra misión es mantener la institución académica de reconocimiento, no solamente nacional, sino también internacional, que desarrolle programas de formación y capacitación del talento humano, como ya les mencioné, en investigaciones y también en lo que es interacción social en salud, con un personal de elevada calidad, ética, científico, técnica y política, que además nos proporciona la disponibilidad de cuadros para la gestión del sistema de salud, con alto contenido de compromiso con lo que es la construcción del socialismo en Venezuela, en Latinoamérica y el Caribe. Les voy a hablar un poco de cuáles son los posgrados que se encuentran en el área de epidemiología. En el área de epidemiología tenemos el posgrado de epidemiología, como ya les mencioné, epidemiología de las enfermedades metaxénicas y manejo de vectores y reservorios en salud. ¿Cuál es el objetivo de estos posgrados? Primero, contribuir con la formación de expertos en el área de epidemiología, epidemiología de las enfermedades metaxénicas, en este caso que vamos a abrir las cortes, con elevadas competencias profesionales, que a través de proyectos aportan soluciones a la problemática no solamente regional, sino también municipal, parroquial y también nacional. Nacional, todo esto en el marco de la construcción del Sistema Público Nacional de Salud. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de la población. Actualmente, como ustedes pueden visualizar en nuestro mapa de nuestra República Bolivariana de Venezuela, estamos distribuidos en varios estados. Actualmente, vamos a iniciar seis cortes, entre ellos tenemos Zulia, Táchira, Portuguesa, Trujillo, obviamente Aragua. En Aragua vamos a tener dos cortes, que es epidemiología y epidemiología de las enfermedades metaxénicas, Monaga, Sucre y también Distrito Capital. Además, que estamos activos en otros estados como Lara, también estamos activos en La Guaira y también tenemos cortes activos en Portuguesa. La misión es ejecutar políticas integrales de formación del talento humano, como ya les había mencionado, en investigaciones, en interacción también, y todo esto con el propósito de consolidar y fortalecer nuestro Sistema Público Nacional de Salud. ¿A quién va dirigido estos posgrados? A todos los que son los profesionales vinculados al sector de la salud que se encuentren inmersos o desarrollando competencias en el área de epidemiología. Acá no solamente vamos a recibir personal netamente de salud, sino que también tenemos de otras profesiones que estén vinculadas al mismo. Entre ellos, tenemos abogados, tenemos administradores, tenemos ingenieros, tenemos una serie de profesionales que no son directamente carreras de salud, pero que requieren su formación para todo lo que es la consolidación del Sistema Público Nacional de Salud. Este posgrado o ambos posgrados tienen una duración de aproximadamente 12 meses. De 12 a 15 meses, ya el participante termina la carga académica y si ya ha terminado su trabajo especial de grado, es egresado. ¿Cómo es el diseño curricular? Bueno, es un modelo educativo donde está fundamentado en el constructivismo, el aprendizaje basado en problemas o proyectos, en la andragogía y el currículo integrado. La modalidad se considera una modalidad mixta a través de lo cual se combina tanto actividades presenciales como a distancia. Actualmente estamos con la plataforma Moodle 2.11 y es donde a través de esa plataforma también vamos a hacer interacción y parte de lo que es el posgrado en actividades de educación a distancia. ¿Cuál es el perfil del egresado? Para poder obtener el título de especialista en epidemiología y epidemiología de las enfermedades metaxénicas. Este perfil tiene ciertos rasgos y competencias, entre ellas es la capacidad y análisis crítico y participativo de las políticas públicas y alineamientos del ministerio. También es reflexivo sobre el papel de la ciudadanía y su participación como derechos constitucionales y de compromiso social, además de dominio, respecto, aspectos relacionados con la ética y su repercusión en la dinámica social de las comunidades, además de conocer, aplicar e interpretar qué es la epidemiología. También debe tener la capacidad para identificar problemáticas en las comunidades donde se encuentre trabajando o donde se esté desarrollando bajo esta especialidad y conocer los métodos vinculados con la formulación de proyectos para poder formular, evaluar y hacer seguimiento. También que tenga la capacidad de asumir roles como gerente y capacidad para identificar brechas en relación al acceso de los servicios de salud en la población con una actitud crítica, reflexiva, ante el funcionamiento de los diferentes servicios y programas de salud. Básicamente eso es lo que debe tener el perfil de un egresado. Y obviamente uno de los requisitos de egreso del mismo es la aprobación de todas las unidades curriculares correspondiente en este caso a seis módulos en el programa de epidemiología y que conforma dicho programa. Y además la elaboración de un proyecto de intervención que demuestre la formación obtenida por el participante en esa área y que debe generar una información operativa y que ésta también debe ser presentada y aprobada en un determinado lácteo. Acá les hablo un poquito de lo que es el pensum. En este caso el programa de epidemiología está dividido en seis periodos. En el primero vamos a ver herramientas de aprendizaje, que es lo que corresponde a la plataforma de educación a distancia, investigación en salud pública, que va a ser transversal a lo largo de los subsiguientes periodos, marco político conceptual de salud en Venezuela. En el segundo periodo vamos a ver participación ciudadana, ética, epidemiología 1. En el siguiente periodo vamos a ver parasitología y microbiología, epidemiología 2 y entomología en control de vectores. En el cuarto periodo va a ver salud colectiva y epidemiología en la red de atención primaria de los servicios de salud. En el quinto, que es un poco más largo, porque vamos a incluir los que son las electivas 1 y 2, y además van a ver epidemiología de la red hospitalaria de los servicios de salud, epidemiología de desastre, y vamos a dar la parte de investigación en salud pública 2, que ya es la presentación del proyecto. Y tenemos el sexto periodo que corresponde a las pasantías. En el caso del pensión de epidemiología de las enfermedades metaxénicas, tenemos que está dividido en cuatro periodos. El primer periodo está marcado en epidemiología y bioestadística 1, entomología y control de vectores 1, parasitología y microbiología, luego ciencias sociales y salud 1, y seminario de investigación 1. Segundo periodo van a ver epidemiología y bioestadística 2, luego entomología y control de vectores 2, parasitología y salud ambiental. Y ya el tercer periodo corresponde a lo que es ciencias sociales y salud 2, seminario de investigación, que también es parte de lo que son los avances de sus proyectos de investigación, bioética, gestión en servicios de epidemiología, nuevamente en epidemiología, y las electivas. Ya el cuarto periodo son unas pasantías que generalmente son pasantías de campo, donde vamos a una localidad, puede ser fuera del estado, y vamos a aplicar todo lo aprendido en el posgrado. En alguna enfermedad endémica de esa zona, entre ellos puede estar malaria, chaga, parasitosis, todo va a depender de la dinámica de donde se desarrollan las pasantías. Básicamente eso es lo que corresponde al posgrado de epidemiología y epidemiología de las enfermedades metaxénicas. Es un breve resumen de cómo está estructurado y cuál es principalmente la visión, la visión o los objetivos para dar inicio formal a lo que son nuestras nuevas cortes en las distintas regiones. Me despido con un mensaje de Albert Einstein que dice hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, que es la voluntad. Y si hoy estamos acá es porque todos tenemos voluntad y queremos lograr un objetivo. ¿Para qué? Para que fortalezcamos nuestro sistema público nacional de salud. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.